Saliendo en la piñaero Me salió un torito vero Chitas la buena suerte Mi aire, mi compañero El polvo quedó en el campo Con el tiento y el bajador Y florece ahora el trabajo Que hubo bajo lluvia y sol Y florece ahora el trabajo Que hubo bajo lluvia y sol Píguele, píguele De la pura pata fueron Y a ese banquito estalló La gente ya está